Comparado con el del Madrid, esto es una cumbra. Esto es roja, efectivamente. La primera bola para Romario, le tapa su marcador natural, se había aguado. Ojo que llevamos dos minutos, que esto... Los dos minutos fatídicos... Son los minutos de las impulsiones. Y ya se queja Romario a la primera falta. Jugado un tanto confusa. Yo la verdad desde aquí no he apreciado tan clara la falta que pidió Melino Gontález. Y este es uno de los graves problemas que puede tener el Real Zaragoza. Porque frente a la ciudad, ha dejado sentados a los dos defensores. Haciendo una demostración de cómo se le juega a la defensa de Barça. Efectivamente. Ojo que este resultado... La defensa es un auténtico coladero. Los minutos que acaban en 5, son los también. 5-15, vamos a buscar el objetivo. La defensa de Barcelona, a poco que el Real Zaragoza mueva con rapidez. Por las bandas, pueden conseguir. Mayoría de hombres contra el Sion. ¿Qué ha hecho el Sion? No, Sion, nada. Que le ha dado mal de cabeza. En absoluto quería echarla atrás. Ha sido un mal toque. Del reciente Interregional. Aparcarlo de ningún equipo. ¡Atención! Bueno, seguimos, seguimos con la fortuna. Porque Romario ha hecho la primera gran jugada del Barça. El remate ha sido inapelable. Ha batido al portero. Y no hay... Romario que se mete y gol. Y gol. Romario que no ha perdonado. Y en el minuto 31 y medio, el gol de Romario. El 2 a 1. Y va en la banda derecha junto con Romario. Está con hace de Romario. Y va en peligro. Ahí está el tabiabuado sacando el balón. Tras. Romario que tiene una habilidad pasmosa. Luego Barcelona tiene una línea dentro del campo de... De 3... Dos lineales, tres jugadores. Deja... Sea victoria dragotista. Y los penaltis. Y por esta acción. Romario. Romario. Dicen que... Ronald Koeman, bien. Esta falta ha sido hecha justo donde había que hacerlo. Sí, sí, sí. Menos mal que... No, no. Ha estado muy hábil Xavi. Ha hecho una falta con el cuerpo. Adelantándoselo justito para no ser el último hombre. Exacto. Se lo recuerden a Cañizares. Bueno, pues el partido queda comienza la segunda. Un cambio. A ver qué pasa, ¿no? Romario. Romario. Que se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado a la piscina. Se ha tirado de forma descan... Se ha tirado a la piscina. Ahí ya lo es que el señor... Bueno, de noita. Romario, que no se ha enterado del partido. Se ha dado largo a 4... Un ensayo de 3 puntos. Tira hasta donde tiene que ir Romario. Ahora mismo busca... Romario. Mano clarísima. Porque el público... Ha vibrado... Ese partido de la temporada. Yo pienso que... El parque es desimpresionante. Atención a esa jugada, Romario. Cuidado, que puede marcar Romario. Y gol. 6-3. Pero esto no empaña la alegría zaragotista. Y esto no empaña la alegría zaragotista. Bueno, oiga. El que vea este partido, se lo graben y se lo guarden para una temporada. Porque es que llevamos 9 y no se ha acabado. ¡Atención a Romario, a la Ojo! El Pragot a la Ojo. Atención a Romario, la Ojo. Atención a Romario, la Ojo. Hay mayoría. Romario, la Ojo. Atención a Romario. Ojo que se va a caer. Romario, la Ojo. Pego mal, pego mal. Pego mal. Pego mal, porque veía que buscaba el penalti. El empalme de José Emilio Gai Ha perdido los renores del gol Lo está buscando José Emilio Lo ha marcado En el minuto quinto de la primera mitad Pero Para mí La labor de Paquete y la segunda parte Sensacional El gran partido que ha hecho Schneider